y qué tal amigos yo soy Japs y sean bienvenidos una vez más a mi canal chicos vamos a continuar el día de hoy con un episodio bastante bastante estoy nervioso pero va a estar muy interesante porque nos vamos a enfrentar contra el líder del gimnasio la verdad que no sé qué va a pasar como les digo chicos todo es que hasta el juego está randomizado es que todo está randomizado porque no sé si incluso vaya a perder una vida de hoy espero que no pero en caso de que llegue a pasar voy a llorar pero bueno chicos vamos a ir con todo contra ese líder del gimnasio y va bueno chicos ya es que me callo y vamos a continuar con el episodio vamos allá bueno chicos ahora sí continuamos con este episodio y chicos vamos directamente de una el gimnasio porque ya saben que en los gimnasios hay puzzles y no me quiero demorar un siglo porque bueno no sé qué hay que hacer pero bueno chicos vamos a continuar y bueno vamos a ver de qué es el gimnasio porque no tengo ni idea bueno líder del gimnasio pokémon de ciudad entrino devora la gran experta en pokémon dragón un pokémon dragón y este jodido es muy muy jodido pokémon dragón o sea para mí son los más fuertes creo no sé porque bueno existe en es que todo tipo es fuerte siempre y cuando te haga counter pero yo creo que no sé los dragones no sé a mí me gustan bastante no personal claro pero bueno a ver a ver a ver hay que pensar hay que pensar tenemos a josé luís moji gabriel anthony reflex y heart que son muy muy buenos pokémon es este muy buenos ataques claro pero bueno a ver sé que no van a tener tipos dragones así que bueno tampoco es que voy a hacer una mega estrategia porque es todo randomizado sin embargo yo creo que ir con josé luís aparte que tiene colmillo hielo que para los tipos dragón que sé que no va a haber tipo dragón bueno que yo sepa no pero bueno no sé pero bueno este no sé este la verdad vendría bastante bien y yo creo que lo voy a llevar enfrente y bueno vamos a ver igual en todo caso cuando ya termino una batalla y mis pokémon estén jodidos mientras voy a curar regreso esos momentos los voy a cortar chicos ok porque ya saben chicos que vamos a tratar de avanzar lo máximo que se pueda bueno sin cortar pero claro si requiere eso de ir a curar y venir va a quitar tiempo y esas partecitas las voy a cortar ok pero bueno chicos vamos a continuar y bueno espérate que no sé hola joven promesa caminar por este gimnasio es peligroso por eso es mejor que te lleves a tus pokémon en sus pokémons bien debura usa los míticos y sagrados pokémon de tipo dragón no son fácil de dañar pero se supone que son débiles contra los movimientos de tipo hielo efectivamente colmillo hielo creo que le haría muchísimo muchísimo daño pero bueno a ver ni siquiera sé qué hay que hacer aquí es bueno a ver esto que hace lul vale y esto mal esto como que cambia la posición verdad vale vale esto está más fácil vale avanzó lucha ok bueno vamos con el primer primer súbdito y bueno tu primer combate contra pokémon de tipo dragón verás lo fuerte que son vale y ritmo como una canción y él va a ser mi contrincante que va a ser mamón pero no va a poder contra mi pokémon ah mentira ok prepárate para un desafío a manos dentro igual utiliza pupitar y sí que sacó eh y sí que sacó pero bueno espérate que este creo que en el tipo hielo no le hace daño verdad es que uy dios mío y dios mío porque no me sé la tabla de tipos increíble te lo juro o sí que le hace daño no eh apérate apérate son nivel 35 son nivel 35 el último enemigo usó vendetta nivel 35 si que va a ser un problema y vendetta también va a ser un maldito problema bueno bueno no tanto como yo pero bueno por favor atínale bien ok 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 uno menos uno menos chicos uno menos y eso la verdad que es muy bonito espérate que me pino como niño bueno me pino como niño bueno es ahí está ya está listo para ganar oserí ganó 540 puntos de experiencia antony gana 540 enviará voltor vale pokémon tipo eléctrico que a este sí que lo mata y a heart no porque creo no sé porque bueno obviamente los tipo eléctrico contra heart no son efectivos así que tomar la decisión la gran decisión la he pensado mucho eh ni me lo ni me lo digan pero bueno vamos a continuar contra voltor voltor vamos a excavar rapidez y me hace crítico es que es increíble yo yo es que a veces hasta me burlo te lo juro que me burlo pero bueno vamos a continuar con la tormenta resia y bueno por favor excavar hazle daño eh es muy eficaz vamos vamos si muy muy bien es muy eficaz y así así si podemos continuar el voltor enemigo se debilitó antony ganó 385 puntos de experiencia heart también ganó 385 la tormenta de arena resia y el siguiente pokémon es eevee 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 continuó yo continuó ya está creo que excavar verdad me viene bastante bien evito el ataque no sé que me hizo tengo que leer eso eh tengo que tener mucho cuidado con esto vale usamos excavar vamos lol crítico verdad dime que es crítico no me digas que no es crítico por favor lo acabo de matar o sea el enemigo se debilitó antony ganó 345 puntos de experiencia antony suba el 32 muy importante eso heart ganó 345 hayas ganado a entrenador guay que lastima haps ganó 2100 puntos de permanencia pero bueno a ver ustedes me dirán ya vas a curar y yo te digo si pero bueno voy a cortar voy a cortar en la próxima que vaya a curar no voy a cortar ok pero ahorita si voy a cortar porque bueno no sé para avanzar más rápido ok bueno ya vengo bueno chicos hemos regresado de cura rápidamente rápidamente pero bueno chicos vamos a continuar y nos toca contra el segundo súbdito no tengo ni idea de qué va a pasar pero bueno vamos allá contra el siguiente súbdito y una vez por todas bueno los dragones son pokemon sagrados y están llenos de energía vital si no les pone todo tu empeño no los vencerás ok chicos vamos a continuar contra el siguiente súbdito y es nada más y nada menos que preta prepara prepara te iba a decir prepárate para un desafío a manos de entrenadora guay lola y nos saca a proba más a este no le conozco la debilidad joder este sí es un problema eh este sí es un problema y lo digo totalmente en serio a ver qué hago chicos voy a usar aguacola por hacerlo porque en realidad no tengo ni idea de qué le va a bajar uy es débil contra el agua no lo sabía no se queda eso no 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 un tatrueno me paralizó ustedes creen que si hago surf lo mato verdad o sea no te paralices bloqueo que hace José Luis no puede escapar no vale uff uff menos malo con menos 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 mal lo mato menos malo mato porque si no estaba en muchos muchos problemas el propio enemigo se ha debilitado vale vale eso no es nada problema José Luis ganó 742 puntos de experiencia ok Anthony ganó 742 puntos de experiencia enviar a Caterpie vale Caterpie si no es un problema a Caterpie si lo podemos matar con Gabriel ok tranquilizámonos es que yo cada vez que veo un Caterpie como que no sé si me entiendo pero bueno vamos con Gabriel y con y al Caterpie le vamos a hacer una rueda a fuego increíble ahora hay que buscar a ver si tenemos una valla para desparalizarlo porque tampoco es que quiere ir a curar a cada rato pero uy espérate que nivel 37 y ese Caterpie no evoluciona pero es que el entrenador ha estado interrumpiendo la evolución de Caterpie como 10 veces acuérdate de lo que te digo pero bueno es muy eficaz y ese Caterpie se va para su casita ok Gabriel ganó 210 puntos de experiencia ganado entrenador Juan y Lola hasta la próxima no ha estado nada mal por cierto por cierto les iba a decir les iba a decir una noticia chicos hace tiempo bueno hace tiempo hace dos días o tres acabo de ver que Pokémon acaba de anunciar un nuevo juego MOBA no sé cómo se dice MOBA creo que es bueno es parecido a League of Legends la verdad me parece muy interesante obviamente no me gustó el hecho de que no estuviera para PC sino que para celular pero obviamente existen emuladores para PC y todo eso entonces podría jugar el juego de MOBA en el en el PC grabarlo y todo eso pero bueno no sé si les gustaría ver ese juego por aquí por el canal la verdad me entretenría bastante jugarlo con ustedes echarnos unas partidistas unas risas y a ver que podemos sacar por ahí pero bueno solo quería decirles eso a ver me pareció un contenido bastante interesante pero bueno vamos a ver vamos a tratar de curar rápidamente a ver si tenemos algo por aquí que los desparalice a ver curar del envenenamiento no 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 a ver a ver espérate creo que así es más fácil ok para restaurar confusión del envenenamiento 10 PS preparar los dulces Pokémon de Sino no no hay verdad ok 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 de que más severa de defensa debilita ataques uff pues la verdad no sé no es que no está envenenado este men no está envenenado y este es para confusión no no tengo no tengo para desparalizar pero bueno no podemos hacer absolutamente nada pero bueno vamos a continuar y ya vamos a luchar así que puedo decir bueno espérate que creo que es ah no tengo que bajar tengo que bajar pues si no no da vueltas creo esto verdad efectivo no madre mía ahí ahí estamos ahí estamos no a ver a ver espérate algo estoy haciendo mal vale aquí hago así a ver otra vez voy a llegar de reversa pero no importa lo importante es llegar verdad o sea yo creo que sí vale vamos contra el siguiente súbdito chicos bueno no fui ni a curar ni nada porque ya tengo una vamos con el gimnasio no todos usamos tipo dragón y esa es mi especialidad pero bueno chicos vamos a ir estoy paralizado eso me preocupa pero como no tienen idea nos saca a whale vale en teoría whale no tiene mucho ataque así que puedo esperar hasta desparalizarme aunque igual voy a ir a curar y todo eso así que no sería problema a ver anthony tiene ataque planta pero no el ataque que quisiera que tenga tiene hoja aguda vale vamos haciendo algo voy a tratar de matar a éste así voy a usar surf no me voy a usar aguacola sino que quiero que probar qué ataques tiene porque claro anthony no tiene una defensa digamos asombrosa pero bueno vamos a tratar de ganarle ok bueno jose luis vale wayne 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 resiste artísimo sea eso no hay duda salmuera ufff vale no me baja mucho obviamente vale está paralizado no me puedo mover vale quiero que se desparalice este cabrón salpicar uy salpicar si es un problema salpicar si es un problema vale no es muy eficaz es que salpicar claro tiene una habilidad de mientras más vida tenga más te va a bajar yo la tengo yo tengo ese ataque yo tengo ese ataque así que bueno no tengo ni idea bueno no es muy eficaz ok yo creo que fue muy inútil hacer esto de mi parte vale descanso se sube vida imagino vale se sube O sea, esto igual me ayuda A que se cure la parálisis Vale, sigue dormido Por favor, cúrate, José Luis Por favor, cúrate, José Luis ¿Te curaste? No, se ha curado Es que no se cura Usó descanso otra vez Vale, vale, una vez que se desparalice Ya comenzamos con los ataques fuertes para matarlo Pero quiero que se desparalice, por favor Bueno, ya está Yo creo que no se va a desparalizar Así que vamos a matarlo de una vez Antes de que me tire alguna sorpresa, no sé qué va a tirarme Pero bueno, otra vez descanso Increíble, por favor Vamos a matarlo de una vez, obviamente con agua cola Ya hacemos mucho, mucho más daño Y vamos a matarlo efectivamente Una última y ya está Ya está Bien, muy, muy Muy bien chicos, entonces vamos a continuar Ok, vuelvo enemigo, se debilitó Ganamos experiencia, obviamente Anthony ganó Enviará Delcati, uh, no sé quién es Delcati, pero me suena un gatito, obviamente Voy a usar Amoyi chicos No lo usaba Amoyi en dos capítulos creo Así que es momento de utilizarlo Vale, vale, el gatito Garra Dragón, sorpresa Ok Retrocedí, no me lo puedo creer Vamos, Garra Dragón Vamos Garra Dragón es muy buena, eh Canto No me lo duermas Estoy Más dormido Que la bella durmiente En un invierno Ok No Chinchar Chinchar Gabriel A ver A ver Rueda fuego, por favor Mátalo No Falló, falló Bien, bien, bien No, se enamoró Vamos Mátalo Sí 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 Muy, muy bien El Delcati enemigo se debilitó Moji ganó 273 puntos Esta experiencia Increíble Guapísimo Como dice Vegetta Y Anthony ganó 546 Entrenador White Tattoo Hasta la próxima Sí señor Habs ganó 2220 puntos Y bueno chicos Obviamente Por obvias razones Voy a tener que curar A mis Pokémon Y bueno chicos Voy a hacer un pequeño corte Así de pequeño Así de pequeño Es que ustedes no lo van a notar Es un segundo Pero bueno Ya vuelvo Una vez que he curado a los Pokémon Ya vengo Bueno chicos Ahora sí continuamos La verdad es que me he pasado Como 50 horas Yendo a curar Pero no pude No pude Ustedes van a decir Que fail acaba de comentar Y yo les voy a decir Sí chicos No pude curar Porque el barco No lo entendía Y no tuve tiempo Para ir a hacer El puzzle bien Pero bueno chicos Igual vamos a continuar Con la siguiente batalla Ahora sí A rezar a todos los santos A todos Los apóstoles A todos Para que no nos maten En este combate Por favor Bueno Nos toca un Doduo Vale Nivel 38 Loco Ahora imagínate A cómo ha de estar el gimnasio Eso también Muy Muy importante Bueno Intimidación de José Luis Baja el ataque de Doduo enemigo Bueno Eso es bueno Eso sí es bueno No me la voy a jugar Voy a ir con Hard Chicos Así que bueno Vamos con Hard Y por favor Y espero que después De esta batalla Hay como un No sé si ascensor O algo así Teletransportación Espérate Que nos llevaría Directamente al principio Y eso ya me llevaría a curar Sin embargo No he podido Si gano este combate Puedo hacerlo Pero por favor Espero ganarlo Espero ganarlo Espero ganarlo A que sí Ok Bueno vamos con triturar Acuapresión Vale Subió mucho Es que No 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 El ataque está subiendo mucho Voy a excavar El ataque está subiendo Demasiado chicos Vamos No No afecta Soy tonto Soy tonto No afecta al Doduo enemigo Tritúralo por favor No 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 Vamos Por favor Hazle bastante daño Vamos Si Vamos Oh my god Un crítico Si si chicos Muy muy bien Al Doduo enemigo Se debilitó Vaseline ganó 195 puntos de experiencia Anthony ganó 390 puntos de experiencia Hard ganó 195 puntos de experiencia Y bueno Ese está muy bien Bueno Hard ganó 2200 Y bueno en teoría Al ir acá En teoría No sé Espero que sí Espero que sí Por favor Mándame al principio Por favor Menos mal Me manda al principio Porque si no ya iba a llorar Porque te juro que no se podía hacer el puzzle Entonces para eso Para eso están creadas Las teletransportaciones O algo así Para ya ir directamente al principio Porque bueno Sí Porque el puzzle no se podía Te juro que lo intenté De mil maneras diferentes Mi mente estaba calculando Estaba así Pa, 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 pa Poco más Hasta descubrí otra cosa Pero menos como No como cruzarme el puzzle Pero bueno Vamos a curar rápidamente Y bueno En el trayecto que vaya para allá Ya volvemos Bueno chicos Ahora sí Uy madre mía Cómo se me ve Se me ve oscurísimo Pero bueno No importa Vamos a continuar con el siguiente Uy madre mía Es que hubo un cambio Es que yo era un día Michael Jackson Y el otro Michael Jackson Pero bueno Ya Continuamos Vamos con el siguiente súbdito Bueno Ya creo que es la penúltima pelea No tengo ni idea Ni tampoco sé Ya cuánto está durando este capítulo Pero bueno Vamos a hoy día A completar ese gimnasio Sea como sea Y bueno chicos Ya hemos curado los pokémones Y creo que este es el último No tengo ni idea Pero bueno Vamos a continuar Dice ¿Qué posibilidades tengo de perder? Ni un por ciento Madre mía Esas posibilidades Yo te las voy a cambiar Soy maestro de estadística Y te voy a enterrar Ok Vale Un Tangrow Tangrow A veces me confunden Que estos son tipo Pero al parecer A veces son A veces no son Ya es que no sé ni qué son La cuestión es Es que claro A ver No sé si es tipo agua Y ahorita Antony me lo destrozan ¿Eh? Voy a jugármela chicos Voy a ir con colmillo y hielo No sé cuánto le voy a bajar Vale Vale Es muy eficaz Paralizador En serio Colmillo y hielo No No, 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 no Hay que matarlo chicos Hay que matarlo sea como sea Por favor no falles Por favor No No me lo puedo creer Poder pasado Uy, 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 uy Hart, por favor, Hart, por favor No Ok, este no es muy eficaz Ok, ok, al parecer ya hemos ganado Al parecer, al menos que nos saque un ataque increíble, increíblísimo, no sé Pero bueno, vamos con excavar Excavar obviamente, creo que le va a hacer bastante daño Vamos No, ok, no le baja Sin embargo, tampoco él nos baja mucho Y es cuestión de tiempo para que muera Yo excavo, yo excavo, te lo juro que yo excavo Y yo creo que en el próximo ya se muere Sí, vamos ahí, vamos Muy, 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 muy bien Increíble, chicos, el tango enemigo se debilitó José Luis ganó 429 puntos de experiencia Anthony ganó 858 Anthony subió al 33 Y eso es la pollita, increíble Has ganado el entrenador Guay Pero bueno, chicos, qué curioso, Habs ganó 2280 Envió algo a mamá Ok, vale Ahora siguiente día ya deberíamos ir contra el líder del gimnasio A ver, vamos a ir así Así A ver, se supone que es para arriba Creo, no, no tengo ni idea No, la he cagado La cagué, chicos La cagué Creo que la cagué, ¿verdad? O no O sí O no O sí O no O sí No, sí No, sí la cagué, creo Aquí hay que hacer esto Así Bueno, no es así Uy, no La cagué A ver, creo que es Así Así No A ver, a ver, a ver Aquí hay un truquito Pero hay que averiguar cuál es Porque aquí sí que el puzzle se debe resolver sí o sí No Uf, hermano A ver Ahí No No, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué me estás hablando, loco? No, creo que en el anterior tenía que hacer así Y ahí así Y ahí así Y ahí así Y ya está Soy el amo en los puzzles Pero espérate, espérate, espérate Que me voy al comp... Ajá Que si tanto me resuelvo el puzzle por gusto Porque igual tengo que irme a curar Sé que curo mucho Sé que no debería hacerlo Pero chicos Quiero tener a todos los pokémones al 100 Así que rápidamente Ya voy a curar Bueno chicos Y ahora sí vamos a continuar Y chicos Está Al regresar del gimnasio Me resolví los puzzles así Rapidísimo Rapidísimo Creanme Pero bueno chicos Aquí estamos Y ahora sí vamos a continuar Contra el día del gimnasio Me dejó de hablar Me dejó de hablar Y vamos a ver Con qué nos vamos a enfrentar Seguramente nos toquemos Contra un pokémon nivel 40 No tengo ni idea Probablemente que sí Pero bueno chicos Vamos a pelear Contra el líder del gimnasio Débora Soy Débora A la mejor No sé Soy tan fuerte Que hasta puedo derrotar Al alto mando de la liga pokémon Que aún quieres enfrentarte a mí Tú la has querido Empecemos Que no me contigo Que no me contigo Ante ningún Entrenador Y chicos Vamos a pelear Contra Débora Chicos La líder del gimnasio Tipo dragón Y chicos Cuatro pokémones Ok Estratégicamente Estratégicamente Pigshot Vale Pigshot 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 A ver Es cierto que José Luis lo puedo utilizar En algún momento Puedo llegar a cambiar Pero Si tengo la oportunidad Voy a atacar con él Chicos Voy con colmillo hielo Vamos a ver Ataque ala Ok Me baja No y falla En serio fallas No 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 Por favor Congélalo Por favor Por favor Por favor Vamos 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 Es muy eficaz Por favor No se congela No se congela Por favor Colmillo hielo Ataque ala Uy ataque ala Es que me baja mucho Chicos Ataque ala Es que me baja mucho Vamos Por favor Hazle crítico No se Vamos 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 No me lo puedo creer Es increíble A ver Me la juego Con otro ataque ala Chicos Joder No se que hacer Chicos A ver Es que si utiliza Hard card Va a utilizar La tormenta Y la tormenta Lo va a matar Pero claro Me va a hacer Ataque ala De ley Y a hard Te va a bajar Bastante Pero es que Lo necesito A José Luis Después Joder La cosa se complica Muchísimo Chicos Furia dragón No Hiper poción No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio Usa Hiper poción No 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 Esto no es justo Esto no es justo Para la humanidad Y para todo Ataque ala Ataque ala Y se usa No 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 me lo puedo creer ¿Por qué Me pasa Eso? ¿Por qué? Bien Se congela Se congela Si al fin Al fin Algo bueno Está congelado En teoría No debe atacar En teoría Vale Salandea Ok Voy a excavar Y al próximo Pokémon Que saque Le voy a pegar bastante Vale Está congelado Muy bien Muy bien Menos mal Acabo de tener esa suerte Ok Se debe morir Se debe morir Dime que se muere No se muere No se muere Pero igual No, no Es que claro No afecta Soy Egil Vale Se muere Se muere El Pidgeot Ok Pidgeot me causó Muchos problemas Los Pokémon Es el tipo volador Me causan Muchos Muchos problemas Ok El Pidgeot enemigo Se debe Espera ese momento Y Yo creo que ahí Ya está Hola, hola Si, si, si Ok Antony ganó 699 puntos Experiencias Hard ganó 349 Líder de Hickmochan 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 Este es Pokémon Lucha creo Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Efectivamente Uy Nivel 41 Nivel 41 No, no, no Excavar No No, no, no Lo aguanto Lo aguanto Soy un campeón Vamos Por favor Vamos Y ahora los tipos Lucha con que les gano No me acuerdo con que ganarles Chicos Vamos Excavar Puño hielo Luevito Vamos Excavar Por favor Pégale bastante Uy No tanto Como quisiera No tanto Como quisiera Y eso Si es un problema Chicos Vale El puño hielo Me jodería Bastante Si utilizo A ver Es que Claro Voy con Reflex Chicos No Es que Claro Le duele Puño hielo A Gabriel No le voy a A ver Vamos con Gabriel Chicos Vamos con Gabriel Vamos a confiar En nuestro querido Monito Nuestro Chinchar Y bueno El Hielmo Enemigo Usó Puño hielo No debería bajarme Mucho ¿Verdad? Me baja Me baja Y me baja Bastante Vale Aquí Si hay un problema Chicos Si me hace crítico Matan a Gabriel Chicos No ¿Por qué usa Poción? Por Dios No me lo puedo creer A ver Es que No sé Si tormento Le baja Bastante Voy con Rueda Fuego Chicos Abre Un uso Rueda Fuego Somos más Rápidos Vale Se quema Muy bien Se ha quemado Se ha quemado Se ha quemado Ok No 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 Gancho El toldo Ok Resístelo Por favor No 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 Uy Loco No lo mates Tormenta Por favor No lo mates 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 De combate La estoy pasando Muy mal Chicos Muy mal Se quema Vale Es cuestión De resistir Esto Es cuestión De resistir Vale Es que Reflex Con puño Oh my god Anthony Por favor Haz algo Anthony Pégale Más que sea un golpe Himuchan Gancho alto Le baja Bastante La verdad No tengo ni idea Dios Lo que pega Lo que pega Loco Me zarandea Y es que me zarandea A mi No es que ya tengo Mis pokémones Muy Muy jodidos Chicos Muy jodidos Muy jodidos Si ataco Somos más rápido ¿Verdad? Dime que sí 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 Sí Ok Vamos dos menos Este Este gimnasio Me la estoy pasando Muy Muy mal Chicos Muy muy mal El hit point Enemigo Se debilitó Gabri Ganó 204 puntos De experiencia Vale La tormenta Me va a joder Un poco También Eso hay que tener Muy en cuenta Me va a dejar A 9 PS Por ahí No sé 13 Ok Gengar Gengar Pokémon tipo fantasma Loco Voy con Moji Voy con Moji Vamos Moji Por favor Espero hagas un buen papel Por favor Moji Confío mucho Mucho En ti Moji Confío mucho en ti Garra Dragón No le va a hacer nada ¿Verdad? Hay que intentar chicos Si no intentamos Voy la sombra No me lo puedo Dios Lo que baja Loco Es increíble No Es que Esto está muy complicado Chicos Está muy complicado Miren este equipo Ya como lo tengo Hermano Voy con Reflex Ven Moji Por favor Reflex Por favor Vale No afecta No me afecta Claro 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 Bueno En realidad No lo sabía En realidad No lo sabía Pero bueno A ver Voy con Vuelo Vendetta Uy No 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 Vale 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 Vuelo Ok Ok Vuelo muy alto La tormenta arena recia Y por favor Mátalo 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 Másarandea Esa es una mierda Vamos Vuelo Mátalo Mátalo Por favor Mátalo 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esta si es un problema Problemísima Y va a usar Es que te juro que va a usar poción 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 Paranormal Vendetta Resístelo 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 Por favor Por favor Vale Resiste Para normal Mátalo 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 un caterpie por favor salón de a reflex vale a 15 casi es la king y este es fuerte este es muy fuerte chico voy con heart voy con heart es la que lo que hoy es perezoso verdad y evolucionado loco y evolucionado voy a salpicar cuando no 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 me lo confundas no no me lo confundes pero me confunde exactamente no 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 te quieras a ti mismo este es un problema te lo juro que esto es un problema es un problema muy muy grave chicos muy grave voy a excavar y por favor no te mueras vale no estoy confuso what the fuck sí 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 mátalo 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 vale la tormenta reza si la tormenta reza y yo excavo y él pierde un turno pues excelente yo no me voy a quejar te lo juro que no me quejo vamos vale y es que tiene una defensa muy alta o que yo creo que contador no porque es increíble y muy pierdo a heart pierdo no es que porque pierdo otra vida no me lo puedo creer y mis pokémones están jodidísimo loco es que es increíble como lo matan como lo matan como lo matan ahora dime que él pierde un turno dime que él pierde un turno por favor vale me baja el ataque bueno le baja el ataque a él por favor mátalo furia dragón vamos estoy gaseñando furia dragón por favor mátalo no quiero perder otra vida en serio lo digo en serio lo digo la tormenta arena vale ya lo va a matar pero claro si él no me hace un ataque uff no loco no 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 joder loco a ver tengo que meter es que todos mis pokémones están jodidos a quienquiera que meta están muy jodidos tengo que hacer un ataque rápido no sé con cuál surf por favor no me lo puedo creer en serio no 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 puede ser que vaya a perder hoy día no me lo puedo creer es increíble es increíble en sí no es increíble yo te juro que estoy ya me salen de a mí voy a perder chicos voy a perder este creo que va a ser el fin de la serie con mi colmillo hielo vale colmillo hielo por favor hazle algo de daño vamos congélate 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 no se congela no se congela porque no se congela loco no 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 colmillo hielo antojo que es eso no me lo puedo creer no 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 esto no está pasando esto no está pasando chicos no me lo puedo creer estoy perdiendo todo estoy perdiendo todo estoy perdiendo todo el chico estoy perdiendo todo a quien voy a meter chicos amo allí y muy para que se iba a morir también muy para que se iba a morir también voy a confiar en ti es muy confiante confiante carra dragón carra dragón por favor vamos 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 un golpe crítico la tormenta dime por favor que no te utiliza restaurator si no ya perdí todo fui a dragón no este ha sido el peor capítulo de la serie te lo juro que ha sido el peor capítulo de la serie y un pokémon como es la que me quitó tres vidas ya mis tres mejores pokémones no se puede hacer nada ya ha ganado al líder de hora que yo he perdido no puede ser debe de tratarse de un error ha ganó 4920 puntos de experiencia esto no acaba aquí quizás haya perdido esta vez pero debes de momento no vas a enfrentarte en la liga pokémon yo sé tras este gimnasio y un lugar llamado guarida dragón hay un pequeño santuario en el centro si puesto a la en tierra reconoceré que te mereces la medalla del gimnasio vale entonces no me la da sólo me mata tres pokémones le gano me mata tres pokémones si no me da la medalla yo ahí te lo dejo yo creo que voy a dejar el episodio por aquí chicos en este plano tan terrorífico el peor episodio de toda la serie de toda la serie la verdad estoy muy decepcionado quizás de mí mismo también porque no debía es que no sé no tengo que entrenar más así que quiero ganar la liga pokémon ahora está si ya lo veo muy negra muy negra tengo un 75 de probabilidad de perder y un 25 de ganar que son muy pocas pero bueno vamos a continuar chicos mañana nos vemos con otro episodio ya saben chicos que voy a tratar de hacer los episodios más cortos pero tratando de hacer los más efectivos también ya que los corto y todo eso para hacer un mejor episodio sin más que decir chicos espero les haya gustado el capítulo de hoy espero les haya gustado ya verme sufrir perder ya tres vidas que es increíble pero bueno ya vamos a ver con qué estrategia vamos con qué nuevos pokémones vamos a ver si vamos a capturar otros no lo sé pero sin nada más que decir chicos espero les haya gustado un saludito y nos vemos hasta la próxima adiós cuídense adiós cuídense